Oiga, cuentan las leyendas que sí se puede ser amigo o amiga de tu ex y no solo eso, de tu exesposo, es lo que dicen. Y esta pareja es la prueba de esto. Un hombre se volvió viral a través de las redes sociales luego de que se dio a conocer que tras cumplir cinco años de divorcio, compró un pastel y decidió celebrarlo al lado de su expareja. Vean cuánta madurez, cuánta madurez emocional. Vamos a ver este momento. ¡No! ¿Cómo era así? Te traje tu despensa. ¿Pero aniversario de qué? Sí, es la mitad. Es que no es que tenemos cinco años de que nos divorciamos. Pero que sí lo hacen en la vida real. En la vida real se me hace forzado. Este hombre fue grabado tras acudir a la casa de su exesposa, como lo estábamos viendo, y al lugar llegó con la mitad de un pastel, ni siquiera con un pastel con. Hijo de su máquina. Yo diría, le vas a surtir la despensa, pero luego me regañan. Exactamente. Es que sí es eso, cuando vas por tu mantenimiento, que dices, oye, y además te traje pastel, bueno, ahí cambia. Vas por tu mantenimiento. Se ve que se llevan bien. Eso sin duda. Sí, la verdad es que sí. Y es que no hay duda de que algunas relaciones, pesa la distancia que tienen, siguen teniendo un vínculo afectivo, ya sea por los recuerdos que tuvieron en el pasado, o por el cariño que aún se tienen, o incluso por los hijos. O son socios, sí, o se siguen dando la despensa, ¿no? Exacto. Sí, también. Hay mucha gente. Yo conozco varias personas que sí, que todavía están divorciados. Digo nombres. Dilos, dilos. La ARA. No, pero yo también conozco buenas parejas, ya socias con sus hijos, ya no como romances. Yo conozco unos que no se pueden ver ni en pintura, y conozco unos que llevan un muy buen divorcio, ¿eh? Por ejemplo, mi novio se lleva excelentemente bien con su exesposo. ¿En serio? Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Yo voy a recibir a Cervatillo próximamente. ¿En serio? En dos semanas. ¿Dos meses? Sí. ¿Vean, sí? 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 Te traje el panino y la baguette. La baguette. La baguette, pero me parece que va a pasar de Roma, prima. Oigan, pues ya pasando a otros temas. ¿Dijiste baguette? Le baguette. No con R, ¿ah? No, no, no. Oigan, ahora quiero, por favor, que conozcan a la Pache Pache. No estamos hablando de Marta, no. La Pache Pache es la vendedora más famosa de toda Ciudad Juárez. Vamos a conocerlo porque es un personajazo, esa señora.